Este domingo, dime quién eres tiene como invitada a la exmagistrada Esmeralda de Troitiño. De la heroica Villa de los Santos. De cédula 7. Cédula 7 para que respete. Descubre más de su vida. Un amor a la docencia. De eso no me arrepiento en lo absoluto. Este domingo, a las 9 de la noche, por ECO. Informa, opina, decide. Canal exclusivo de Cableonda. ¡Gracias!